Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar sobre idiomas. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese o si quieren poder ver el video completo para mucha más información. Y también antes de continuar los invito a que si les gusta este video le den like y por favor compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos hablando acerca de las expresiones. Primero para entender las expresiones tenemos que entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Esa es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase cuando yo la escucho yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo ¿Cómo estás? How are you? Son frases que cuando yo veo esa secuencia de palabras la entiendo sin ningún problema. Entonces esas son las frases. Y el idioma cualquiera que sea está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas. Las expresiones o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente cuando yo las leo no las entiendo directamente. Suenan raro, puede que no tengan sentido y definitivamente en su generalidad nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir. Entonces, haciendo un ejemplo de una expresión en español, aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien. Echarle los perros a alguien. Cuando yo escucho esa frase, echarle los perros, yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima. Esa sería la traducción literal. Pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una persona. Entonces, por ejemplo, dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases cuyo significado puede sonar extraño. Pero cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo. Tienen una intención, tienen un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales. Cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente. Y en España puede que sea diferente. Y en Argentina puede que sea diferente. Porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver en el video. Así que, arranquemos con la expresión del día de hoy. Shooting fish in a barrel. O to shoot fish in a barrel. Que literalmente significa dispararle a peces o a un pez en el barril o en un barril. Esta expresión es una frase idiomática en inglés que se utiliza para escribir una tarea que es demasiado fácil de llevar a cabo. Generalmente tan fácil que no quiere ningún esfuerzo, ningún tipo de esfuerzo o habilidades especiales para completar ese tipo de tareas. Y a veces se utiliza en sentido peyorativo, es decir, despectivamente, para describir una situación en la que se está haciendo trampa o se está obteniendo algún tipo de ventaja injusta sobre algo. Entonces, sería básicamente el significado de shooting fish in a barrel. Se cree que el origen de esta expresión, como en general, no hay mucha claridad en muchas de las expresiones de su origen. Pero se piensa que el origen está en los antiguos mercados de pescado. Los vendedores en los antiguos mercados de pescado solían poner barriles con agua y echar las truchas ahí para mantenerlas vivas, frescas, mientras podían venderlas. Entonces, se dice que habían algunas personas inescrupulosas o incluso algunos pescadores inescrupulosos que simplemente ya cuando iban a sacar la trucha con una pistola y ¡pum! Le disparaban a la trucha dentro del barril. Obviamente, cosa que es muy fácil porque la trucha está ahí quieta, básicamente. Entonces, dispararle a un pez en el barril. De ahí se supone que proviene la expresión. Entonces, obviamente, pues vamos a mirar estos ejemplos para ver la aplicación de esta expresión. Y aquí tenemos. The examen fue tan fácil que se sintió como disparar a peces en un barril. Tenemos. With all the evidence we have against the suspect, proving his guilt will be like shooting fish in a barrel. Con todas las pruebas que tenemos contra el sospechoso, demostrar su culpabilidad será como dispararle a peces en un barril. Y tenemos estas últimas dos. Selling ice cream on a hot summer day is like shooting fish in a barrel. Vender helados en un día caluroso de verano es como disparar a peces en un barril. Terminamos con esta. The politician's opponent was so unprepared for the debate that he made it easy for her. It was like shooting fish in a barrel. El oponente del político estaba tan poco preparado para el debate que lo hizo fácil para ella. Fue como dispararle a peces en un barril. Entonces, como ven, shooting fish in a barrel, una expresión que se escucha bastante. Es decir, no es una expresión rara, es una expresión que se escucha bastante en inglés norteamericano. Ya entendemos su significado, el origen y los ejemplos de aplicación para que empecemos a incorporarla en nuestra práctica diaria. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tu tarea consiste en, obviamente, poner en práctica esta expresión. Empezar a utilizarla en diferentes contextos y estar muy pendiente en tu práctica del listening, ya sea viendo las series, haciendo escucha pasiva, escuchando noticias, viendo películas en cine, hablando con hablantes nativos de inglés. Estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces, ya saben que la expresión consiste en escucharla, aprender a identificarla, asimilar su significado y, por lo tanto, también poderla usar correctamente. Así que, espero que esto haya servido. Si tienen dudas, recuerden repetir el video cuantas veces sea necesario y, si las dudas persisten, me dejan un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también, una vez más, si les ha gustado este video, darle like, compartir con todos sus amigos y en sus grupos. Y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente. También les permite participar en las clases en vivo que hacemos los jueves y los sábados, 8 de la noche, hora Colombia. Y, también, nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes. Y, espero que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan metiéndole ganas. Así que, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.